Rusia habría atacado la planta de misiles Neptuno en Kiev. El ataque se produce después de que fuentes estadounidenses confirmasen que el crucero ruso Mosva, que se hundió el pasado jueves, había sido alcanzado por dos misiles ucranianos, como afirmó el gobierno de Kiev, pero que sigue negando el Kremlin. Tras el impacto a 65 millas náuticas de la ciudad ucraniana de Odessa, se habría producido un gran incendio. En un apoyo tácito a la autoría ucraniana del ataque, un bombardeo nocturno dañó gravemente la fábrica de misiles Neptuno. El portavoz oficial del Ministerio de Defensa ruso dijo que Rusia aumentará la intensidad de los ataques con misiles contra objetivos en Kiev. Los ataques rusos dijo que serían la respuesta si se producen en territorio ruso lo que conocemos como sabotajes por parte de las fuerzas ucranianas. El gobierno ucraniano ha señalado que Rusia ataca Mariupol con misiles de largo alcance. Y si se confirma, sería la primera vez que el ejército ruso emplea este armamento desde que comenzó la guerra. El gobierno de Ucrania sostiene que en Mariupol los combates callejeros continúan. Por ejemplo, la siderúrgica Ilyich, cerca de su puerto. Era el orgullo de Rusia y de su presidente Putin. Kremlin, el buque insignia de la flota del Mar Negro. La prensa moscovita lo llamaba asesino de portaaviones. Ahora, el Moksva ya es historia, según el Kremlin, por una explosión de munición a bordo, según Ucrania, por el impacto de uno de sus misiles Neptuno. Desde el Pentágono no se atreven a confirmar que sea un éxito de Zelensky. Lo que sí niega Ucrania es que haya atacado pueblos fronterizos rusos, como le acusa Moscú, que ha utilizado este argumento para retomar los bombardeos sobre Kiev. Irán a más si hay nuevos ataques en territorio ruso, ha advertido el portavoz de defensa. Pero por ahora su ejército sigue concentrando todo el esfuerzo en controlar Mariupol, una ciudad arrasada donde hay 120.000 personas atrapadas, y en avanzar sobre el Donbass. Mientras, en localidades liberadas como Bucha recogen pruebas de posibles crímenes de guerra. Según el alcalde, el 85% de los cadáveres tienen impactos de bala. La fiscal general de Ucrania ha abierto 8.000 expedientes en todo el país e identificado a 500 sospechosos. No solo investigamos crímenes de guerra, también crímenes contra la humanidad y genocidio. Y advierte de que con la ayuda de expertos de distintos países del mundo reunirán todas las pruebas posibles para que los culpables reciban su castigo y las víctimas alguna compensación. Y mientras esto sucede, hemos visto como el Papa Francisco, en su tradicional mensaje de Semana Santa, decía que nos encontrábamos en una Pascua de guerra. En la tradicional bendición Urbi et Orbi, ha repasado la lista de todos los países que están sufriendo algún conflicto, y también ha recordado a los niños que quedan huérfanos o que huyen de una guerra. Unas 100.000 personas asistieron ayer en el Vaticano a la famosa misa del Domingo de Resurrección. Francisco ha insistido en que se escuche el grito de la paz. Ha pedido a la ciudadanía que no se habitúe a la guerra, que nos asomemos a los balcones, a las plazas, a pedir la paz, a gritos. Habla de Ucrania como un país empujado a una guerra cruel, una guerra insensata. Pero no habla en ningún momento de Rusia, ni cita el nombre de Putin. Y por eso ha recibido muchas críticas internacionales. Hoy hemos visto también como sus problemas de salud le empiezan a pasar factura. En un momento el discurso ha tenido que sentarse, y también sentado ha hecho parte del recorrido por la plaza de San Pedro, saludando a los fieles. Después de casi dos años con restricciones por la pandemia, es la primera vez que el Vaticano tiene a tanta gente de nuevo para sus multitudinarios servicios.